La soledad está acá, entonces, y hablabas desde tu lugar personal y desde la hora de este lugar de las madres, y en el taller nos preguntamos esto de madres, hijos, sabiendo que era difícil ese lugar. En tu caso, ser hija de tu madre, ser madre de... ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo la vivís? Y bueno, es difícil, difícil. Bueno, con mis hijos son chiquitos, con lo cual en este momento es como una relación de puro amor, cuidado, mimos, todavía no hay tantas confrontaciones, si bien aparecen. En el caso de yo como hija con mi madre, bueno, es una relación de mucho amor y también conflictiva en muchos momentos. Ella no se esperaba que yo me volcara al teatro, con lo cual tiene todo un cuestionamiento con eso. Me viene a ver, pero nunca se termina de saber si le gusta o no le gusta que haga teatro, como que no es un mundo que yo imaginaba como para mí. Y bueno, tratamos de ir llevándola, ya siendo dos personas adultas, ya no es lo mismo que siendo un adulto y un niño. Ya somos más pares que otra cosa, pero bueno, es la madre y uno la respeta y la quiere, pero tenemos nuestros momentos de tensión. Siempre entran dos chiquititas del taller. Dos chiquititas del taller. Un miedo tuyo, ¿qué hiciste? ¿Qué haces con ese miedo? Un miedo en que... Mirá, en principio, cuando me aparece un miedo así, trato de hablarlo con alguien. O con mi marido, con una amiga o con alguien. Yo siento que cuando los miedos se hablan, se exorcizan un poco. Y recibir un consejo, una palabra de alguien también es como que calma, calma y le quita sobredimension a lo que quizás uno en su propia cabeza le da demasiada rosca y es más de lo que uno piensa. Entonces, hablar con los demás siempre es una buena forma de bajar y de calmar ansiedades. Pegado a los miedos viene la foto. La foto que imaginamos y contamos. ¿Qué foto nos contás ahora? Bueno, las fotos... Me parece que son muy claras las fotos que se ven en la obra. Por ejemplo, cuando se arma el triángulo de todos los sirvientes que muestra como una relación de poder y ese triángulo va cambiando. Y hay varios momentos de la obra donde va cambiando ese triángulo y es muy clara como la formación medio militar que se arma como para mostrar una relación de poder entre esos sirvientes también. Apuntando al cierre, ¿un escritor o una escritora que elija y un porqué? ¿Un escritor? Bueno, Cortázar es un escritor que siempre me gustó desde chica. Gabriel García Márquez también. Son escritores latinoamericanos que saben hablar muy bien de la realidad nuestra de una manera muy poética y muy metafórica, sin ir directamente a lo crudo. Y me parecen escritores... A mí siempre me encantaron. De tu historia o de la historia del mundo, ¿una mujer que elijas y un porqué? Una mujer, una mujer... Eliano Roosevelt me parece una mujer con mucha valentía y muchas agallas. Hablando de este tipo de cosas, ¿no? De estar al lado de hombres con mucho poder, me parece que es una mujer que supo apuntalar a su marido en un momento de guerra, el peor momento del mundo nuestro, o uno de los peores momentos. Y me parece que tuvo una valentía muy grande, una entereza muy grande para sostener a su marido en esos momentos. Y no es una posición fácil esa. Los sirvientes, el Teatro del Pueblo, los sábados a las 20 horas. El monólogo ese que trataba de rescatar era... llega un 24 de marzo y a vos te toca también una parte del monólogo. ¿Qué dice? No, yo no hablo en esa parte. Hay dos. Hay dos sobre el final. Ah, el monólogo que dice Marcelo es, bueno, llegó la hora de cerrar las ventanas de esta casa, sabe Dios cuándo volveremos a abrirlas. Eso es como termina, que es, bueno, anunciando el golpe de Estado, ¿no? Y hay tres segundos antes donde vos también tenés un chiquitito de parlamento. Yo hablo, bueno, estamos hablando de la señora y estamos hablando como de la debacle de la señora. Y una de las cosas que yo digo es esa mujer, que también es la sombra de lo que fue. También se arruinó su vida por estar en un lugar de poder. Por si no quedó claro, ¿por qué la recomendás, los sirvientes? Bueno, me parece que es que rescata un momento histórico que no es tan tratado en el mundo del teatro, en el mundo del arte, que es este periodo entre la muerte del general y el golpe de Estado, que es un periodo tan oscuro y donde se desencadenaron tantas cosas que terminaron en el golpe de Estado que vale la pena investigarlo, vivirlo de alguna manera. Y porque acá la particularidad es que está desde una mirada totalmente inédita, que no es de quienes detentan el poder, sino de los sirvientes. Infinitas gracias por esta charla por lo bajo, dice, me tengo que ir y el mundo. Infinitas gracias por esta charla, por este saludo para las chicas. A vos, a vos. Muchas gracias y muchos saludos a todas las chicas del taller de poesía del Moyano. Muchas gracias. Gracias.